Mariano Estoy Reconozco tu amor Y mi ejemplo y amor Dentro de mi corazón Estoy Dios te bendiga y te guarde Tu ministerio respalda Hasta cumplir tu misión Estoy Cuántas veces tú has orado Por mi pecho atormentado Por una prueba O dolor Astor Por mi te viste llorar Al predicar algún terreno O mostrarlo en el altar Mariano Alelu Estor Estor Tu trabajo es sagrado Por muy pocos Estor 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 Estor